¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar del piloto asturiano Fernando Alonso porque Fernando Alonso por fin encuentra a un McLaren en el que podrá confiar obviamente para esta muy especial edición 2020 de las 500 millas de Indianápolis y bueno, los pilotos titulares en Estados Unidos de la escudería McLaren Patricio Howard y Oliver Askew ya han subido al podio con el automóvil que el piloto español va a llevar en las 500 millas de Indianápolis, incluso el mexicano por ahora es cuarto en el campeonato y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, y es totalmente cierto, las últimas noticias que llegan de la IndyCar no son para nada algo positivo bueno, Estados Unidos aún está lejos de controlar una pandemia del coronavirus que sigue causando estragos también en el ámbito del deporte así el campeonato monoplazas de este país ha cancelado dos competencias más que estas fueron Laguna Seca y Portland y reorganizado su campeonato con algún otro doblete bueno, pero en lo puramente deportivo si hay buenas cosas que contar y bueno, no se habla de Alex Palou y su gran inicio como rookie porque tuvo un podio en Roda América sino de un auto con el que concierne a otro de nacionalidad española bueno, y es que por fin después de varios años se puede decir que el asturiano Fernando Alonso tiene un automóvil de McLaren en el que puede confiar viendo los antecedentes puede que eso sea mucho más que decir porque no es necesario hacer mucha memoria para recordar las últimas experiencias que el corredor español con los automóviles de walking fueron algo nefasta bueno, en la Fórmula 1 fueron tres años de un desastre uno tras otro junto a la japonesa Honda y uno de una ligera recuperación con la francesa Renault y el único con el que corrió la Indianapolis 500 o Indy 500 como quieran decirle el del año 2017 solo tenía sus colores y no le clasificó ni para la carrera del año pasado 2019 bueno, con un historial como ese cualquiera tendría difícil volver a confiar en un equipo así pero esta vez el competidor asturiano sí que tiene motivos suficientes para hacerlo de manera verdadera bueno, esta vez McLaren fabricó un monoplaza muy competitivo con el que ya se ha subido ya ha tenido presencia en los podios y ha peleado por victorias al otro lado del charco y bueno, y es que se puede soñar con hacer algo parecido durante el 23 de agosto en esta edición 2020 muy especial de las 500 millas de Indianapolis el último reto que tiene el asturiano Fernando Alonso antes de que pueda volver para la siguiente temporada la Fórmula 1 de la mano del conjunto francés Renault hasta ahora se han disputado 6 carreras de la IndyCar y por ahora McLaren subió tuvo presencia en el podio en dos de ellas uno con cada competidor bueno, sinónimo de que su automóvil es muy competitivo después de empezar con una manera muy discreta en la carrera de Texas y también en el IndyGP en la tercera competencia en Roda América que obviamente fue doble llegó el primer gran resultado con el mexicano Patricio o Pato Owar que terminó en la segunda posición en la carrera 2 después de disputarle la victoria casi hasta el final al sueco Félix Rosenquix bueno, Félix Rosenquix es el que corría antiguamente la Fórmula E y el último doblete en Iowa repitieron baño de champán con el novato Oliver Askew bueno, ese fue tercero en la primera carrera bueno, pero este McLaren americano no se sujeta solo con un par de resultados sueltos de otra forma no se explicaría que Patricio Pato Owar estuviese tan clasificado en el campeonato por ahora en el campeonato es cuarto y posee 162 puntos y relativamente cerca de Joseph Newgarden actual campeón de la IndyCar y del actual monarca de las 500 millas de Indianapolis el francés Simon Pache de 29 a 33 poco para los más de 50 que se pueden conseguir en cada carrera eso sí, ganar a Scott Dixon que está destacado cuando posee 244 puntos parece completamente difícil de eso es capaz este automóvil McLaren el mismo que se va a encontrar Fernando Alonso este año en las Indianapolis 500 o Indy 500 también en Indianapolis como quieran decirle a este clásico evento automovilístico aunque con otros colores porque se va a cambiar el naranja por el blanco recordemos que recordemos que el patrocinador del piloto asturiano para este año en las 500 millas de Indianapolis es una compañía financiera llamada Rolf Marchage y bueno y es un proyecto que es mucho más sólido que el que tuvo el año pasado ¿qué ha cambiado la marca McLaren para mejorar tanto en un año? bueno todo lo único que conserva es el motor Chevrolet bueno Chevrolet yo ya le dije que Chevrolet motorizó a los dos últimos ganadores de Indianapolis siendo estos el australiano Will Power y el mencionado Simon Pache ¿no? en los años 2018 y 2019 respectivamente con un monoplaza que he hecho durante tan solo 6 meses sin carreras previas y lo más importante en un proyecto exclusivo de la compañía cuyo domicilio es Stan Walking ahora se ha unido a un equipo obviamente de la Indy este se llama Spish Peterson Motorsport como hicieron en 2017 con Andretti y corren el campeonato completamente así Alonso puede confiar en el nuevo Arro McLaren SP para volver a la Fórmula 1 habiendo luchado por la triple corona incluso mejor y bueno con esto me despido adiós camifuera chao 7 11 11 14 18 19 20